Me iba a casar. Estuve una vez comprometido con anillo entregado. No me albures. No, 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 no. No me albures. Con una chica ganadora de... Eso era lo mío. Los certámenes de belleza eran lo mío. O sea, de ahí... Sí, 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 puros de certamen de belleza. ¿Y quién dio el primer paso para esta plática? Fue un ping-pong porque peleábamos mucho. Los dos éramos muy celosos. Ojo que estoy diciendo, éramos. Lo que teníamos era lo que hoy se le llama una relación tóxica, donde peleábamos muchos y era... Bueno, está, adorábamos, sí, yo te amo y el amor lo puede todo. Y no, y nos peleábamos. Lo tomábamos todo personal. Y sí, la andaba yo checando los mails ahí. Yo hacía cosas enfermas. Yo estaba enfermito. Sí, o sea, sí, muy celoso. Sí, yo estaba enfermito. O sea, literalmente enfermo, celoso. Y también ella era muy celosita. Entonces, lo que pasa es que cuando estás con alguien celosa, si ella me celaba, entonces me daba licencia para yo ser más celoso. Entonces yo decía, perfecto, de aquí soy. Entonces me explico cuando atraes lo similar. Sí. Entonces, la verdad, creo que nos hicimos un gran beneficio los dos. Pero fue la mejor decisión.